Se encuentra el aire con el agua en cero Se tiñe el cielo de azul sincero Son los colores de un verso el te quiero Es un poema el que vives por dentro Como lluvia que alimenta el río Como la fuerza que sostiene el brillo Es ese brillo que alumbra el camino En mi camino estarás venido No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fue en nuestro credo No hay alegría sin un buen sentido No hay un abrazo que no quite el frío En tu amistad me siento como un niño En tu consejo yo regreso al mío En esta cara que me lleva al cielo En mi mano te muertes y hago el cielo He dicho y siento que me rindo Por eso sé que yo te necesito No encuentro las palabras que expliquen lo que siento Sin verte sé que estás, es importante lo comprendo Tal vez nunca te vea Pero en Dios tú y yo sabemos Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo Chao, un poeta probador que va por el sendero Soñando por un día Encontrarme con un dueño Aunque no soy perfecto No me rindo, no te llevo Si juntos caminamos Llegaremos desde el cielo Amistad es un tesoro como perla Que no encuentro lo que sé Tu amistad me hace bien Es verdad, así lo siento Eres parte de mis sueños No te miento Tu amistad me hace bien Tengo aire en el verano Colmo a grido en el invierno Tú Tu amistad me hace bien Aunque a veces nos fallemos La amistad no dejaremos Volveremos a este encuentro Tu amistad me hace bien 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 Tu amistad me hace bien